Como todos los días a las 5 de la tarde tenemos el reporte del Ministerio de Salud. Datos del día, viernes 139.853 casos y lo que te decía Vivi, lo que te adelantaba, no tanto los casos que vienen en una zona estabilizada en torno a los 140.000 por día. El número de muertos impacta, 96. Es el más alto desde el mes de septiembre que no se registraban tantos fallecidos cargados en las últimas 24 horas. Que no quiere decir, insistimos, que hayan ocurrido en el día de hoy. 202.000 testeos, para ponerlo en números redondos. Tenemos 2.268 internados en unidad de terapia intensiva, número que viene en aumento. Y bueno, Vivi, el porcentaje de internados en UTI, ya lo tenemos arriba del 40% largamente. Lo teníamos abajo de esa zona y hoy lo tenemos 41.7 en el país, nivel nación, y 41.4 en el AMBA. Aumentó mucho a nivel nación, que venía por debajo del AMBA. ¿Qué pasa con el índice o el porcentaje de positividad de testeos? Casi 70%, me dicen Vivi. ¿70% de positividad? Y claro, porque hay 200.000 testeos y 140.000 casos, números redondos, ¿no? 69,8 para ser exactos. 69,8% de positividad. Es decir, que 7, 7 de cada 10 personas que se van a testear, dan positivo. Yo ya creo que lo estamos sintiendo, lo estamos notando. Ustedes que nos están viendo desde casa, nosotros aquí, todos estamos teniendo personas que al comienzo de la pandemia, afortunadamente no se habían contagiado, después les llegaron las vacunas, entonces, digo, por suerte, se están contagiando ahora con dos, en algunos casos, tres dosis de vacunas encima. Pero digo, así todo, es tremendo, como nosotros nos damos cuenta, acá en los trabajos, entre compañeros, familiares y amigos, tengo a dos infectados, tal tiene coronavirus, tal está aislado, todos tenemos casos cercanos, todos. Aclaro algunos datos, Vivi, primero, la cantidad de casos es récord, es récord desde el inicio de la pandemia, estos 139.000, casi 140.000, es récord. Después, ayer tuvimos 139 muertos, sorprendió la cantidad, porque era la más alta desde septiembre, pero, bueno, se debió a una mayor carga. Hoy tenemos 96, lo que quiero marcar es que si bien es inferior al día de ayer, es mucho más alto respecto a los días previos, que andábamos en la zona de 50, algún día tuvimos 70. O sea, estamos teniendo hoy 96 muertos. Y después, marcar nuevamente, con mucha preocupación, el índice de positividad cercano al 70% y el aumento de internados en unidad de terapia intensiva. A mí ese dato, no sé si es a mí, pero a mí me preocupa, no sé si a vos te pasa lo mismo, si de verdad vale la pena alarmarse por esos datos, la cantidad de personas internadas en terapia intensiva. Se sabe, Javi, hasta el momento, y por lo que nos dicen los científicos, y también le vamos a trasladar seguramente la consulta a Oscar Singolani, médico y científico de Johns Hopkins, que ya está con nosotros. Oscar, buenas tardes, bienvenido. Gracias por el contacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer tenerlo siempre en nuestra pantalla. O sea, ¿hay que preocuparse con estos datos o no tanto porque era de esperar que esto sucediera? Era de esperar que esto sucediera, pero igual así hay que preocuparse. No hay que alarmar, no hay que entrar en pánico, pero hay que preocuparse porque sabemos, esto lo hemos visto aquí en Estados Unidos, hoy tenemos récord de hospitalizaciones en Estados Unidos en la pandemia, en lo que va de la pandemia. Gran parte de esos pacientes son hospitalizaciones con COVID y no por COVID, ya que muchos se internan testeando positivo y no debido al COVID. Pero así todo, al ser un virus que se contagia mucho más, si bien hoy por hoy ya es fehaciente, que es un virus, una variante un poco menos agresiva que la variante anterior, al contagiarse más, claramente vamos a tener un número total de infectados y un porcentaje, si bien es menor, el número total de internados es mayor. Lo que hay que hacer es, más allá de los testeos que estaba escuchando, que tienen una positividad muy grande, es seguir muy de cerca las internaciones en terapia intensiva, las internaciones y separar quiénes son aquellos que se internan por otra patología, por una fractura y dieron COVID positivo, y quiénes se internan realmente por un trastorno secundario al COVID. Eso es muy importante, porque si ustedes piensan que todo el mundo está testeando positivo, o un 70%, bueno, va a haber gente que va a acudir al hospital por otras dolencias y va a dar positivo cuando lo testeen, que es lo que nos está pasando a nosotros. Claro. Ahora, sin lugar a duda, esos son los dos números que preocupan, digo, la cantidad de personas internadas en terapia intensiva y el número de personas que se van a testear y salen siendo positivos, doctor. Es tremendo. Yo le decía, todos estamos teniendo gente conocida que está contagiada, infectada, que está aislada. Sí, es así. Realmente, ustedes están en el pico de la variante, ustedes también tienen Delta, pero Omicron se está haciendo predominante. Nosotros ya lo pasamos, ahora tenemos prácticamente todos los casos que vemos son Omicron. Nosotros tenemos muchas esperanzas porque ya hace cuatro días que, por ejemplo, en el estado nuestro y en el hospital donde estoy yo, estamos viendo una caída en las internaciones. Vemos que los pacientes se internan por menor tiempo y estamos viendo una caída en los casos también. No en otros estados todavía, sobre todo en aquellos estados en los cuales hay mucha proporción de no vacunados. Pero los pacientes que se internan o que se diagnostican con COVID y están vacunados, la gran mayoría la pasan bien. Doctor Singolani, ¿cómo se manejan en Estados Unidos con el tema de los contactos estrechos? Se lo pregunto porque acá en la Argentina hubo una polémica respecto a que se consideró contacto estrecho positivo y los obligaban a aislarse. Incluso, bueno, generó problemas en las empresas, en el sector privado. ¿Cómo se manejó Estados Unidos con los contactos estrechos? Acá no hay obligación, por así decirlo. Acá se recomienda que ahora Biden está distribuyendo test en las casas y en las escuelas y se pide, por favor, que si alguien tiene un contacto estrecho que se aísle. Ahora el tiempo para los profesionales de la salud se bajó de 10 días a 5 días por una cuestión de que no hay profesionales de la salud suficientes. Entonces, muchos profesionales de la salud testean positivos y si bien están vacunados y no tienen síntomas severos, son profesionales de la salud que se quedaban 10 días en la casa. Ahora se les pidió que ese tiempo se reduzca. No hay una obligación al aislamiento, pero se recomienda que uno evite porque claramente puede estar contagiando, puede ser asintomático, mínimamente sintomático, y contagiar a alguien que o no está vacunado o tiene alguna patología que lo pone en esa población de alto riesgo, ¿no? Claro. Habló hoy a la tarde, hace un rato nada más, y en un ratito vamos a estar escuchando las declaraciones, doctor Singolani, de la ministra de Salud, Carla Bisotti. ¿Qué fue lo que dijo? Estuvo en la ciudad de Mar del Plata con el ministro de Turismo, con Matías Lámez. Así que en un ratito nada más, si tenemos la posibilidad de que usted esté con nosotros, mejor, así vamos a ir escuchando a la ministra y usted nos va dando su opinión. ¿En qué momento, doctor, cree que, bueno, esta alarma incipiente que vamos sintiendo todos, decimos, bueno, che, pero van aumentando los fallecidos, van aumentando las unidades de terapia intensiva, la positividad es altísima, o sea, todo parece indicar que todos en algún momento lo vamos a tener con síntomas o sin síntomas. Digo, ¿en qué momento esa señal de alarma se puede poner en rojo y decir, bueno, esto ya está pasando, todos los límites de lo esperado? Bueno, esperamos no llegar a eso. Por eso es que la gente toma las medidas que está tomando y se lo respeta muchísimo. El problema principal es cuando uno ve que, comparado con otros años en la prepandemia o el año pasado con otra variante para la misma época, la ocupación de camas se duplica o aumenta y aparte hay personal de salud enfermo. Eso es lo que se teme y eso es lo que es una bandera roja, como lo solemos decir acá, que nos pone en alerta. Cuando uno ve un gran aumento de la demanda de terapia intensiva que es inusual para la época del año y al mismo tiempo uno ve personal de salud infectado que no puede concurrir al hospital para tratar a los pacientes. Por eso se les pide a la gente que tome conciencia y que si cree que tiene COVID hoy por hoy, sobre todo en Argentina donde no hay demasiados otros virus circulando en verano, que asuma que tiene COVID y que se autoahíbe esa persona. Ahora, doctor, en Estados Unidos, y lo ha dicho el propio Biden, los sectores antivacunas son muy fuertes. Si no me equivoco, rondan el 25, 20% de la población. En la Argentina la situación es muy distinta, no llegan ni por asomo ni cerca a esos números. Pero con el tema de la tercera dosis, le quiero preguntar, ¿cómo se está manejando Estados Unidos? Porque acá en la Argentina, por cierto, está muy demorada. Vemos países vecinos como Chile que ya están aplicando la cuarta dosis y en la Argentina viene con un retraso bastante importante. Sí, la tercera dosis es fundamental. Nosotros también tenemos disponibilidad de vacunas, pero la gente está un poco rezagada en vacunarse con la tercera dosis. Lo estamos logrando, estamos subiendo el número, no nos cansamos de recomendarlo. Y creo que es muy, muy importante, porque hoy por hoy sabemos que después de cuatro a seis meses, la inmunidad baja por debajo del 50% con dos dosis de vacuna anti Omicron. Y si uno se da la tercera dosis, después de una semana vuelve a subir por arriba del 80, 85%. Con lo cual, y hoy por hoy hay un trabajo que acaba de salir que se ve que después de la tercera dosis, en realidad por 10, 12 semanas, esa inmunidad persiste en el tiempo. Así que más que nunca es importante tratar de dar la tercera dosis para que la gente la pase mejor. No quiero asustar a los que tengan dos dosis, porque gran cantidad de los que tienen dos dosis, si bien se pueden llegar a infectar, también están protegidos para enfermedad severa. Pero con una tercera dosis, uno cubre mayor cantidad de gente y uno se produce mayor inmunidad. Justamente, doctora, en relación al tema de las vacunas, hoy se refirió, como le decía, la ministra de Salud, Carla Bisotti, en Mar del Plata. Le propongo escucharla, ¿le parece? Hace instantes decía esto. Nosotros estamos trabajando con muchísima confianza de la población en las vacunas. El problema no es que sea obligatorio, no. El problema es avanzar en favorecer el acceso. Lo que se hizo ahora con el pase sanitario y también con el aumento del número de casos y la percepción de riesgo, es que se están iniciando muchos esquemas de vacunación. En las últimas ocho semanas, 930.000 personas mayores de 18 años iniciaron el esquema de vacunación. Y eso es una muestra que podemos seguir trabajando en este sentido, generando información, transmitiendo y, por supuesto, acercando la vacuna a la población. 930.000 personas mayores de 18 años en las últimas semanas se vacunaron, doctor, dijo la ministra. Pero a mí me parece que sigue siendo preocupante y alarmante la cantidad de jóvenes, de chicos, digo, de entre 3 a 17 años que todavía no han tomado contacto con la vacuna. Y eso son, digamos, es una franja, sobre todo entre 10 y 17 años, que ellos no deciden, deciden sus padres. Sí, eso es un fenómeno mundial. Nosotros también tenemos ese problema, sobre todo hoy por hoy sabemos que los niños, si bien no están exentos del virus, tienen menor incidencia que los mayores de riesgo a tener enfermedad severa. Pero así todo estamos viendo hospitalizados. Y lógicamente que al ser Omicron, una variante más leve, da esta falsa señal de que todo el mundo le va a ir bien. Y no es así, no hay que tomarlo como algo trivial, porque si bien la gran mayoría la pasa bien, va a haber niños que van a terminar hospitalizados. Pero ese es un problema mundial. Los padres están muy reticentes de darle vacunas, sobre todo vacunas a menores. No es mi caso. Acá yo tengo tres chicos de 11, 13 y 15 y están los tres vacunados, los dos mayores con tres dosis, inclusive con refuerzo. Y bueno, yo trato de convencer a la gente que vacune a los chicos. Pero bueno, con la data que yo tengo acá y con las vacunas que manejamos acá, es muy difícil también extrapolar eso a otras vacunas que por ahí no hay tantos datos en menores. Doctor, venimos discutiendo, al menos acá en la Argentina, el tema de los test, ¿no? Con muchas insistencias de muchos sectores, se le ha reclamado al gobierno que aumente la cantidad de testeos. Efectivamente esto pasó, pero bueno, los que entienden el tema, los especialistas advierten que es un número realmente muy bajo, 200.000 test por día. ¿Cuánto testea Estados Unidos y cuántos contagios se están teniendo por día? Nosotros estamos testeando, por supuesto, mucho más. Hemos perdido la cuenta porque hay un montón de test caseros que se compran y que entonces no, la gente se autotestea y es muy difícil. Sabemos que la positividad pasó de hace tres o cuatro meses del 3% a tener 20, 25% de positividad en los testeos. Con lo cual, hoy por hoy, hay que tener mucho cuidado porque si un país no tiene recursos para testear a todo el mundo cada tres o cuatro días, hay que racionalizar los test para aquellos que realmente uno va a tomar una conducta activa. Aquellos pacientes de riesgos, aquellos en las escuelas, en distintos lugares. Nosotros ahora, con esta transmisión excesiva del virus y también con datos que empiezan a revelar que los test de antígenos rápidos no son tan sensibles para detectar al virus, dan falsos negativos. No sabemos, en realidad, la utilidad que tiene testear a todo el mundo. Uno puede testear negativo hoy y mañana se contagia y pasado testea positivo. Entonces, más importante que eso es hacer hincapié a la gente que no se tome el virus, esta variante a la ligera, que si tiene síntomas asuma que es positivo y que si tiene un factor de riesgo o está por ir a un viaje o a una reunión, bueno, ahí tiene que, y quiere saber, ahí tiene que ir y testearse para estar seguro de no exponerse ante otro. Pero nunca subestimar a la variante Omicron. De hecho, sobre este tema hizo referencias en instantes, doctor, la ministra Carla Bisotti. Le invitamos a escucharla. Nosotros sabemos que es una variante que es leve a moderada. Sabemos que con el número de casos que tenemos, si fuera igual de letal que las anteriores, nuestro sistema de salud ya estaría desbordado. Decir que el número de internaciones y muertes no es alto es en referencia al número de casos cuando lo comparamos con las horas anteriores, pero eso no quiere decir que no aumente, no quiere decir que no podamos disminuir el número de internaciones y fallecidos. Por eso necesitamos ni minimizar la situación ni transmitir que no hay ninguna solución. Entonces, cuanto más nos cuidemos, cuantos menos casos haya, menos internados en terapia intensiva y menos muertes va a haber, pero lo que estamos haciendo justamente es avanzando rápido con los refuerzos. Se sabe que una persona con dos dosis hace menos de cuatro meses tiene menos hospitalización y muerte y que una persona con su refuerzo tiene menos hospitalización y muerte. Bueno, ahí estaba, doctor, la palabra de la ministra. Bueno, habrá escuchado, estará al tanto de que cambiaron los protocolos a nivel nacional, después cada provincia tiene el poder de decidir cómo llevarlo a cabo y cómo implementarlo, pero cambia el protocolo para contacto estrecho. Acá en Argentina se decidió que un contacto estrecho sin síntomas y con vacunación, o sea, dos dosis, no se tiene que aislar. ¿Cómo lo ve usted? Sin síntomas y con vacunación. Sí. Dos dosis. Sí, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que alguien que no tiene síntomas y tiene un contacto estrecho, por más que esté vacunado, puede llegar a contagiar. Eso lo sabemos. Por supuesto que contagia por menor cantidad de tiempo que el que no está vacunado. Pero contagia. Pero puede llegar a contagiar. Pero bueno, esto es una... Cuando uno tiene una variante que se contagia tanto, uno quiere tratar de ser práctico y también dejar permitir a la gente seguir con su vida, entonces empieza a cambiar en base a eso. Eso es lo que se disfrute, básicamente. Pero no podemos encerrar a todo el mundo todo el tiempo. Sí, básicamente se hizo por un reclamo del sector privado, de las empresas, de los negocios, de los comerciantes que tenían mucho ausentismo y lo reclamaron y el gobierno excedió. Ahora, Singolani, hay algunos casos puntuales, no digo que son masivos ni mucho menos, de personas que por ahí tienen 3, 4, hasta 5 dosis por X motivo. Viajaron al exterior, se vacunaron, cada vez que tuvieron la oportunidad, lo hicieron. Dosis de más. Sí, dosis de más. En esos casos, doctor, porque Diego Armesto me hace una observación que me parece que es válida y así usted nos despeja la duda. En esos casos, reitero, son puntuales, ¿hay que volver el que tiene 4? ¿Es recomendable que se ponga una quinta, el que tiene 5 que se ponga una sexta? Digamos, ¿tiene que seguir avanzando o no? No, no hay datos de eso y de hecho hay datos suficientes para ver que cada vez desde la primera a la segunda, a la tercera dosis, vamos logrando no solamente mayor cantidad de anticuerpos y por tiempo más prolongado, sino que producimos esa famosa inmunidad celular de memoria. Y sabemos también por historia de las vacunas que hay vacunas como la antitetánica, la del HPV, que requieren tres dosis y con eso es suficiente. Así que, que se dé una tercera dosis a los cuatro a seis meses, no quiere decir que nos vamos a tener que dar una cuarta o una quinta, una sexta cada cuatro a seis meses. No sabemos todavía si vamos a requerir una cuarta, tal vez a los nueve meses requeramos una o tal vez como la antigripal se requiera una por año, pero tal vez no y tal vez requeramos solamente tres o cuatro dosis y con eso sea suficiente. Yo no creo que haya que seguir jugando con la inmunidad dándose cuatro, cinco, seis vacunas, no es necesariamente que cuantas más dosis es mejor. Bien, bien, no es directamente proporcional. Doctor, tiene posibilidad de ver nuestra pantalla, ¿no? Sí. Bueno, quiero consultarle sobre estas imágenes que estamos poniendo a pie de pantalla. Esto es vivo, Mar del Plata. Mar del Plata hoy está teniendo temperatura récord, récord histórico de temperatura en la ciudad de Mar del Plata, nos lo acaba de confirmar nuestro compañero desde el lugar, Agustina Maya. Entendemos que hay muchísima gente en la playa, pero digo, Doctor, estas imágenes pueden ser un dolor de cabeza en unos días. Sí, pueden ser un dolor de cabeza, sobre todo, si no corre demasiado viento, la proximidad que hay de la gente. Sí, una cosa es estar al aire libre en una playa abierta con distancia entre gente y gente, otra cosa es estar con estas imágenes que estoy viendo en lo cual el contacto de la gente es muy cercano, ¿no? ¿Y esto pasó en el mundo, digo, en medio de la pandemia después de momentos así de calor y de momentos en donde la gente se relaja un poco y se pierde el distanciamiento después se ve reflejado en la cantidad de número, ¿no? Sí, sí, el ejemplo clásico es lo que estamos viendo en Florida y lo que se vio en Miami, en la cual hubo un montón de casos, Miami se caracterizó por, aparte de tener una población antivacuna, de mucha gente que no se cuidaba, que salía, que no usaba barbijos y pese al clima cálido se vio un aumento muy, muy importante de contagios. O sea que estas imágenes nos dice el doctor Cecolani, de Mar del Plata pueden llegar a ser un dolor de cabeza para un futuro cercano. Sí, el tema es cómo lo... Un dolor de cabeza, la gran mayoría de la gente que se contagie, vuelvo a reiterar, no es para salir corriendo en pánico, la va a pasar bien sobre todo si están vacunados, pero como escuchaba la ministra, estamos hablando de un porcentaje muy chico de un número muy grande, entonces eso se traduce en un valor absoluto importante, ¿no? O sea, antes se internaban el 10% de 100 y ahora se interna el 1% de un millón, el valor absoluto sigue siendo mayor el 1% de un millón porque es una cantidad muy, muy grande de gente, eso es lo que hay que vigilar. Sí, y cómo encontrar Singolani el equilibrio entre lo que es la necesidad de la gente también de veranear, de descansar, hay un desgaste muy grande por los últimos dos años de la pandemia y los cuidados, ¿no? Cómo encontrar ese equilibrio. No, por supuesto, y yo entiendo a la gente y entiendo lo que estamos pasando, creo que la gente tiene que seguir su vida, más que nunca hay que usar el sentido común y tratar de cuidarse, es imposible prohibirle a la gente que vaya a la playa, lo que tiene que tratar la gente es de no gritarle a otro en la cara, evitar lugares cerrados, en la medida de lo posible usar barbijos cuando uno sale de noche y está en lugares cerrados, más que eso se me hace muy difícil que alguien después de dos años de pandemia le pueda exigir algo a la gente. Es difícil y también es entendible en un punto, es cierto. Doctor, gracias por su contacto, siempre es un placer tenerlo. Gracias a ustedes por informar. Que pase buena tarde. Volvemos ahí a Mar del Plata, estás Agustín, insistimos, con una imagen, esta gente, mucha de esta gente no debe saber que puede ser protagonista si ahora sacáramos así un screenshot del monitor. Es una foto histórica. Ah, mirá, mirá, la gente directamente está dentro del agua.